Hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y venía, es justicia y lucha contra la impunidad. Aprendí a recordar con demanda de memoria, de justicia y de verdad. Y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio. Pero tampoco queremos la impunidad, queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación cortísima de la memoria. La lucha entonces contra la impunidad ha sido una tarea conjunta de las instituciones. Del Estado argentino que nos convierten con mucho orgullo, reitero, en un ejemplo del respeto al Estado de Derecho.